Vamos a dar inicio a este nuevo debate, el segundo, con los cuatro candidatos acá presentes, con uno que ya no es candidato, pero que es un compañero con una larga historia y que obviamente todo aquello que pueda decir va a aportar a este debate. Nos parecía muy importante en el comité directivo que haya promover el debate y la discusión que el proceso democrático de elección del nuevo secretario o secretaria ejecutivo sea un proceso abierto, dinámico, informado, que los centros conozcan las distintas posiciones, se dialogue con el objeto de maximizar los procesos de toma de decisiones como red de centros. La verdad que tenemos ahora tres, pero hasta hace poco cuatro candidaturas o precandidaturas de lujo, lo cual habla de la vigencia y la importancia de Claxo, de la relevancia del pensamiento crítico en la región. Como comité directivo pensamos un poco que obviamente queremos promover el diálogo y queremos hacerlo del modo más equitativo y transparente, en las mejores condiciones para el debate. Entonces en ese sentido hemos pautado una dinámica para este debate, yo voy a intentar hablar lo menos posible, mi rol es simplemente coordinar para que cada quien pueda presentar y expresar su propuesta. La dinámica es la siguiente, vamos a darle 15 minutos a cada uno de los panelistas para que hagan un diagnóstico del Claxo actual, de la situación en América Latina y por qué no también obviamente pensar propuestas para el Claxo por venir. En segundo lugar vamos a abrir una sola ronda de preguntas, vamos a escoger cinco preguntas del público, les pedimos sí, acá hay un pedido bastante explícito del Consejo Directivo, que sean preguntas más que intervenciones, que sean dirigidas a los cuatro candidatos y que por supuesto no se adjetiven a los candidatos, a ninguno en particular y a las propuestas en general. Sino que sean simplemente preguntas acerca de propuestas y de diagnósticos. Somos el pensamiento crítico, somos el diálogo, la discusión argumentada y queremos que esa discusión sea del mejor nivel y es un poco por eso hemos pensado esta dinámica de debate. Hemos sorteado recién un orden, hemos sí pedido a Luciano que encabece el panel porque Luciano obviamente venía preparado también para compartir su diagnóstico, para presentar sus propuestas, diagnóstico de propuestas que por supuesto van a nutrir más allá de su candidatura el debate, más allá de que ahora México requiera de sus humildes esfuerzos como funcionario del gobierno electo de López Obrador. Y también obviamente que puede tomarse unos minutos para explicar las razones de esta renuncia a los honores, pero entiendo que no la lucha. Bueno, acto seguido va a continuar Luis Bonilla Molina, de la República Bolivariana de Venezuela, del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Luis es profesor universitario e integrante del programa de investigador en Venezuela, doctor en ciencias pedagógicas, presidente y miembro, ex presidente y actual miembro del Consejo de Gobierno del ISALC. Seguidamente va a continuar con la palabra Karina Batiani, Karina Batiani de la Universidad de la República de Uruguay, doctora en sociología de Francia, profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de UDELAR e integrante del Sistema Nacional de Investigador Nivel 2. También debo decir, miembro del comité directivo titular, ya lo iba a decir, por el río La Plata. Quiero también aclarar, más allá que Karina es parte del comité directivo, pero obviamente se ha auto excluido de todas las deliberaciones tendientes a la evaluación de las candidaturas y del debate, de la programación de los debates. Y finalmente va a hablar Alejandro Grimson, Alejandro es investigador del CONICET, profesor e investigador del IDAES de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, si les parece, damos comienzo al debate. Yo simplemente creo que a vos no te presenté, Luciano, te presento rápido. Te presento como profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, como integrante de la Academia Mexicana de Ciencias y como subsecretario o subcomandante de Educación Superior. ¿Algo así puede ser? Bueno, ex comité directivo también. Seis años. Seis años. Bueno, Luciano, compañeros, compañeras, amigos, amigas, aprovecho antes de empezar el debate para mandarle un gran abrazo y saludo a todos los centros de Argentina que hoy nos están siguiendo en vivo y también, por qué no, a todos los de América Latina que siguen con interés este debate. Muchas gracias. Muy buenas noches, tardes, noches. Quisiera empezar agradeciendo el poder estar aquí con ustedes, como ha sido ya anunciado un poco así de por qué me retiro. Cuando yo venía en la gira artística que habían organizado en distintos países, mi decisión era trabajar en claxo. Sí, yo vengo desempeñando distintas funciones en esta fuerza que hoy ha tenido un resultado impresionante en México a lo largo de muchos años. Soy de la vieja guardia que arrancó lo que para nosotros definimos como el proceso de transformación de México a través de distintos acontecimientos, pero también en una larga historia. quiero decir que provengo de, siendo un niño estudiante del 1968, del 71, pero también alrededor de los acontecimientos básicos que han construido a golpes, de instantes, de síntesis, los grandes cambios en México. Me estoy refiriendo al terremoto de 1985, lo que significó en la reorganización social. Me estoy refiriendo al levantamiento zapatista de 1994 como un hito en nuestra historia y una transformación de los sentidos del país y básicamente el más cercano y doloroso para muchos que es la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que representan en términos de la fuerza social que nos aglutinó alrededor, sí, del dolor, pero también de un planteamiento de ya basta, no más violencia, de romper la normalidad de más de 200 mil muertos, 60 mil desaparecidos en México de los últimos 10 años. Ese país se suspendió en el aire y hoy tenemos un nuevo acontecimiento que habrá que explicar en términos de ciencias sociales, de entrarle a este fenómeno que representa un México que recupera su soleada revolucionaria, su sentido transformador profundo y hablamos de la cuarta transformación. En ese contexto yo había optado en lo personal de, digamos, presentar mi candidatura a CLACSO no por ninguna razón más que la latinoamericanización. Yo siento que el problema central para México se resolverá en nuestra América, ¿sí? No tiene posibilidad verdaderamente de desplegar un cambio ni aún un país del tamaño de México con la historia de México si no es en nuestra América, como decía José Martí, ¿sí? Yo estoy convencido que es en ese universal posible, que es esta aviayala, para también ir rompiendo con las palabras que nos refieren a nuestra colonialidad, básicamente desde dónde podemos enganchar y todo ello. Si representa un retraso nuestra incorporación a los cambios, puede ser. Otros creemos que obedecemos a otro momento crítico fundamental hoy en nuestro continente. Hay un proceso de derechización al cual me referiré para explicar por qué y desde qué perspectiva consideramos hoy el futuro de CLACSO, cómo lo veníamos interpretando todo un grupo de compañeros, centros, grupos de trabajo, cómo lo veníamos contemplando y cómo lo contemplamos también. Y por eso agradezco de una vez estar aquí con ustedes para expresar algo que no es mío, no es en lo individual, yo no lo armé. Lo armamos en un gran colectivo, no representamos nada más la regionalidad del norte, por favor, ojalá empecemos a borrar esa cuestión, ¿no? Sobre todo si la ponemos al revés, el mundo, pues entonces quién sabe quién esté al sur, etcétera. Toda esta historia que también nos ha ocupado. Bueno, básicamente lo que nos llevaba a entender esto es, insisto, este sentido, digamos, de desde dónde podríamos cambiar. Entonces, en lo personal, pero hablándolo con los compañeros, habíamos decidido entrarle a esta candidatura, como le quieran llamar ustedes. Yo no lo veo como una competencia, yo creo que los matices hacen la política y vamos a presentar nuestro matiz para que resolvieran en democracia todos los centros. Y además, saludo entonces este tipo de debates. Pero literalmente en el aeropuerto recibí la noticia de que no había margen para escaparme de ser parte del gobierno actual y de entrarle con responsabilidad también aquello que a algunos le llamamos incluirnos, ya lo dije, en Bogotá, en esta perspectiva de nuestra matria, o de la patria nos reclama, como dirían los revolucionarios del siglo XIX, ¿no? Entonces, en esta patria nos reclama, en esta matria que sentimos y llevamos mucho más en el corazón. Bueno, cuando yo defendía la posición de Claxo, se dijo, y esta es una cosa que yo quiero incluir aquí en el debate, la responsabilidad de nosotros desde México y si desde el gobierno podemos tener esta concepción o no. Esa fue la contestación directamente de Andrés Manuel López Obrador, era, ¿y qué no podemos trabajar mejor con Claxo desde el gobierno, con alguien que conozca a Claxo? Bueno, se me acabaron los argumentos. Efectivamente, y aquí lo digo, tenemos una responsabilidad, no con Claxo, con nuestra América, con las ciencias sociales, digamos, con un pensamiento crítico, pero actuante, transformador. Esa es nuestra responsabilidad y Claxo lo tenemos como una de las instituciones, como la institución, sí, a través de la cual podemos hacer las cosas. Entonces, hoy formalmente, para que quede, digamos, bien claro, presento mi renuncia a la candidatura y lo hago hasta hoy, y aquí ya con la formalidad del caso, porque el día de hoy el comité directivo nos colocó como posibles candidatos, somos, ¿no?, candidatos formales a partir del día de hoy. Entonces, en este sentido también, digamos, centrarle. Aquí corto ya los debates. Yo había pedido, si era posible, 20 días de gracia para poder estar en los lugares. Tenía ya todas las giras por ahí, pero no hubo oportunidad de aguantar. Y entonces, bueno, se los digo a ustedes, y entro desde estos sentimientos encontrados, se los digo así, se los digo, bueno, una cosa es mi persona y otra cosa es la responsabilidad en la cual fui convocado. Pero desde mi persona ya veremos cómo efectivamente zanjamos este sentimiento de que de alguna manera dejé atrás. Y entro, voy a señalar, porque va a solicitar poder subir la propuesta también, no tener ni la página y eso, pero sí es posible que cuenten ustedes con la propuesta, que puedan leerla, porque insistiría, no es un hecho, digamos nada más, una resolución personal, sino algunas ideas. La sintetizo aquí en algunos rasgos, me va a marcar cuando me falten cinco minutos, aquí le devuelvo el marcador, en cinco minutos antes de cerrar. Y lo digo para no intervenir en las siguientes rondas, eventualmente si en las preguntas tienen ustedes que diga yo algo, no son personalizadas o yo encuentro que puedo aportar algún matiz, algún elemento, les pediré permiso para intervenir. Pero no entraré en los otros elementos. La primera es, yo no creo que haya, y nosotros no creemos que haya, un claxo para todo momento. No es un problema nada más de personalidades o esto, sino cómo caracterizamos el momento actual. Y lo digo en términos sintéticos, podemos discutirlo después, los rasgos de este proceso de derechización, de conservadurismo instalado socialmente, aún desde los países que ofrecieron una transformación importante, una acumulación también de esperanza. Hoy día asistimos a este proceso, junto con la judicialización de la política y una politización de la justicia, perdón, dicha así en fórmula, porque todo esto puede tener un gran contenido ahí. Yo creo que en esta perspectiva realmente la íbamos a expresar, porque creíamos que en ese contexto se produce México, no como algunos que llegamos unas décadas después, sino producto de una crisis de esta globalización excluyente, que estaría expresando una nueva vuelta de algunos elementos en la lucha general en un contexto muy complicado en términos de nuestro continente. Y en ese sentido, desde nuestro punto de vista, la definición de claxo alrededor de las temáticas centrales, hoy, y lo digo así muy sintéticamente, tiene mucha cola detrás de este asunto, tiene que ver con un claxo que tenga una perspectiva política muy clara para enfrentar este proceso y para tener un compromiso especialmente, que no exclusivamente, con los movimientos sociales. Hoy necesitamos, digamos, resocializar a claxo desde nuestro punto de vista, necesitamos acercarnos a los despliegues que desde la sociedad civil se vienen dando y en ello sintetizo un primer planteamiento. O sea, requerimos esta politización directa de claxo y un giro, hay que decirlo claro, porque si no, además ahora ya no estoy buscando ningún voto intermedio ni nada por el estilo. No es mi estilo, pero la digo directa y la flecha al corazón. Segunda elemento, consideramos que claxo vive una profunda crisis de crecimiento. ¿Sí? Profunda, crisis de crecimiento. Hemos llegado no solamente a un límite, a un problema, digamos, institucional del manejo de la gran cantidad de centros, puede ser una lectura, tenemos que buscar ajustarnos, etcétera, sino un crecimiento que era producto de una cierta condición y que hoy requeriría, desde nuestro punto de vista, una reorganización general. Y en torno a esta reorganización general, creemos que más que nunca la Asamblea debería discutir los ejes a partir de los cuales debe de reestructurarse claxo. ¿Sí? O sea, creemos que no bastará identificar los grandes temas, sino hay que involucrar a la Asamblea directamente con cuáles son los problemas hoy centrales de América Latina y a partir de los cuales hay que trabajar y reestructurarnos entonces. Entonces, ¿sí? No los voy a decir aquí, espero poder participar en mi última acción de civil como representante de mi centro, México, todavía en la Asamblea, aunque no me pueda quedar a lo demás porque tomamos posesión el primero de diciembre junto con Andrés Manuel López Obrador, pero es justo el fin de semana, si se puede, yo voy a brincar para venir también un poco, además a comprometerme en ese momento ya al borde de conclaxo también, pero también a plantear algunos elementos. Y en esta perspectiva, para nosotros, discutir más a fondo y no como trámite o como las grandes ideas consensuadas o repetidas acerca de cómo caracterizamos el momento y cuáles son los ejes a partir de reorganizarnos, esto es discutir el contenido político académico que debe tener claxo, nos parece a nosotros esencial. No podemos simple y llanamente jugar al consenso, digamos, sostenido, sino hay que atrevernos a preguntarnos si vamos bien y si las políticas públicas deberían ser lo central o las políticas públicas construidas de lo social deberían tener esa perspectiva. Tercera cuestión, creo y lo planteamos así, que tenemos verdaderamente un elemento fundamental en términos de lo que sería la estructura general de claxo. Entonces, podría yo aclarar más a fondo y dar muchos elementos de que los centros que son los que en la asamblea resuelven cuál es claxo, montan y nombran la secretaría ejecutiva, el que sea secretaria o secretario ejecutivo, y además los que acaban votando por su comité directivo, no están presentes en términos sólidos más que para pagar la cuota. O sea, ¿qué quiere decir? Los centros no están en el centro de nuestra preocupación. O sea, tal cual se constituyen, no tenemos una política de articulación entre centros, no tenemos, por supuesto que hay un montón de ejemplos de esto, pero como política general, y entonces ahí meteríamos toda una idea de por qué los centros deberían tener una centralidad. Perdón por el juego con las palabras. Y esta centralidad tiene que ver con ciertas lecturas de regionalidad, temáticas, etcétera, donde aprovechemos a los centros en su totalidad, y no nada más que vale mucho la iniciativa de individuos, individuas desde los centros, que son los que mantienen vivo a Claxo entre asamblea y asamblea, pero los que realmente le dan vida, pero los centros no es que no acaben aprovechando a Claxo en lo que vale, sino creo que nosotros desaprovechamos como institución a nuestros centros. Da mucho más. Hay un ejemplo de la red, digamos, de posgrados mesoamericanos, que es la única regional que tenemos y que muestra la gran capacidad que puede tener una integración de corte regional o temática también. Y los GTs, sí, se hable de los centros, hablo de los GTs para, digamos, ponerlo con carnita y definirlo bien ahí. Los GTs crecieron exponencialmente, el número de GTs, se trató de articularlos a ciertos elementos, pero los criterios de apoyo y eso son igualitaristas y no sobre hacia dónde queremos llevar la discusión en los GTs. Entonces, de repente los criterios, si eran innovadores, bueno, por suerte se cayó esa idea de que solo si eras innovador y le ponías otra palabra, podrías ser registrado nuevamente, etc. O sea, era a ver si abarcábamos los campos del conocimiento, otras dudas, otras búsquedas. Y, perdón, esta es una organización político-académica, pero política, que tiene que estructurar de otra manera, desde mi punto de vista, nuestra acción sobre la realidad. Y para mí iría en privilegiar los centros que están ligados a sujetas, sujetos, movimientos, procesos sociales transformadores en nuestro continente y no juzgarse en los términos academicistas, digo así para que no se crea que me alejo de la idea de la academia, pero academicistas que no buscan transformar esa realidad. No entiendo ningún pensamiento crítico fuera de ese elemento. Perdón mi brutalidad, pero es por sujetarme al tiempo, pero también por poderlo decir ya que no estoy en la competencia, ni matizarlo, ni nada por el estilo, porque no estoy buscando que se me entienda para que se me vote, ni nada por el estilo. Lo otro tiene que ver con una estructura realmente anquilosada entre la relación entre la Secretaría Ejecutiva y el Comité Directivo. Yo la entiendo al revés, Comité Directivo, Secretaría Ejecutiva. Pero si nosotros somos una red de redes, perdón, le sometemos a Claxo en este momento un estudio de nodos y nos vamos para atrás. Se pone negro, 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 de casi no distinguirse más alrededor de la Secretaría Ejecutiva. Las horizontabilidades, la relación, no es que no existan otros nodos y los existen, pero realmente las relaciones entre nodos, la posibilidad de entonces generar otras dinámicas, me parece a mí que está lejos. Me atrevo a decir la posición más extrema hacia el Comité Directivo. El problema no es el número o que algún país... Yo digo que deberían estar todos los países de América Latina representados en el Comité Directivo de forma tal que podamos recibir de esos países toda una opinión en su momento y que aquí poco importa el peso relativo. ¿Por qué México 2? Entonces lo puedo decir desde la posición esa de renunciar a 1. ¿Por qué México 2 y los demás, Brasil 2 y los demás, ahí se van peleando por el 1-1? O sea, quiere decir que no es un problema de tamaño y esto. Obedeció a una lógica determinada. Creo que hoy debería tener otra radicalmente distinta. Y cierro planteando la idea de alrededor de esto de una construcción, de una no una geografía para poder estructurar todas las propuestas y entonces satisfacer a los que están arriba, a los de medio. Y entonces, por favor, un acuerdo del Comité Directivo, dos acuerdos de dos comités directivos distintos a favor de la integración de un capítulo México y un capítulo Colombia que no se pudo llevar adelante. Sí, bueno, hoy tenemos que discutir por lo menos esta existencia, pero no es un problema de cuotas y miren, ahí veníamos teniéndonos a cierta lógica, sino que Colombia y México requerimos para poder tener una dinámica de eso y me imagino que quizá otros también la necesiten. Pero que además nos da ¿cómo le llaman? Personalidad. Personería, dicen ustedes. Nosotros decimos personalidad, personería jurídica. La personería jurídica acaba siendo clave para, por ejemplo, encontrar recursos, esto y lo otro. Pero lo veo mucho más de la geografía de nuestro continente, de la dinámica real, sin poner en peligro que seamos una sola institución de esto. Pero creo que hay que ir a la reforma de los estatutos. Varias de estas propuestas pasan por ahí y yo sí soy de los que pienso que deberían ser lo antes posible esta reforma de los estatutos porque creo yo que no es un asunto de descentralización, de mejor funcionamiento, de acercar claxo a los centros, etcétera. Yo creo que es como contemplamos nuestras dinámicas en ese, y cierro con ello, conjunto de universales posibles que lleven a un universal posible transformador en nuestro continente. Les digo desde la alegría de México, verdad, que estamos muy, muy entusiasmados, no soy yo que ya de por sí soy gente entusiasta, sino hay un país de más de 30 millones de votos que decidió no darnos nada más el ejecutivo, sino darnos el legislativo, de darnos al nivel tal que podríamos modificar la constitución porque tenemos con nuestros aliados la mayoría calificada que nos dieron de los 33 estados, 20 estados donde dirigimos casi en términos absolutos los congresos locales, etcétera, y no vamos a usarlos igual que la derecha ha usado su mayoría. Vamos a funcionar y para eso lo necesitamos a ustedes con el aliento de los transformadores reales que es el movimiento social, vamos, queremos inaugurar una forma que nos permita actuar en el fortalecimiento de un cambio pero a partir de la, lo digo así para algunos que todavía tenemos y vamos a seguir teniendo y ahora parece que más fuerza la propia extinción del Estado, o sea, vamos hacia acciones de extinción del Estado pegadas a la sociedad y desde allí les doy un gran abrazo y la verdad que pido una, no sé, me dijeron no use la palabra disculpa, me vale una chingada como decimos nosotros me siento mal y entonces la pido muchas gracias bueno, muchas gracias Luciano quiero aclarar o contarle que estamos estimando el final del debate para alrededor de las ocho y media Luciano aparte de contar su diagnóstico y propuestas que tenía pensada usó unos minutos para contar por qué renunciaba por eso se extendió un poco más el uso del tiempo para los candidatos los candidatos vamos a ser más estrictos con el uso de la palabra vamos a marcar claramente los 15 minutos a menos que renuncie me acota acá siempre hay alternativa para romper los encierros estimado Luis somos todos oídos buenas tardes gracias por asistir todos y todas a esta convocatoria de Claxo Argentina de los centros miembros agradecer a Pablo Gentili por la convocatoria al compañero a los compañeros del equipo de Claxo a Julián a los compañeros de los GT de los grupos de trabajo los centros de investigación que están conectados por la transmisión de TV Claxo y por supuesto a los colegas ya no precandidatos ni precandidatas sino candidatos en esta carrera que comienza por intentar construir un consenso mínimo sobre el Claxo que queremos para el siglo XXI de verdad que el retiro de Luciano nos toma un poco también por sorpresa aunque le habíamos dicho que las presiones de gobierno lo iban a sediar con Luciano hemos tenido la última oportunidad viviendo prácticamente tres o cuatro meses al año en México trabajando en un postdoctorado con la UPN y con el Instituto Maclares de Pedagogía Crítica y hemos tenido la oportunidad de compartir en los últimos tiempos de construir una relación académica profesional y también de perspectiva de lucha bien importante y agradezco esa oportunidad que nos ha dado México también para poder compartir cosas para quienes no me conocen aquí hay compañeros con los cuales he tenido la oportunidad de compartir desde el Centro Internacional Miranda hace 13 años dirijo una institución que es la institución más importante de pensamiento crítico en Venezuela que alberga la posibilidad de debatir diferencias sustantivas sobre el proceso de transformación en América Latina y el Caribe y especialmente en Venezuela y bueno yo soy un maestro un docente que viene del movimiento pedagógico formado en buena medida por el movimiento pedagógico de los 80 en Colombia por Falsborda por todo el equipo que hizo posible repensar y reinventar la pedagogía para una transformación social y desde esa construcción hemos tenido la oportunidad de trabajar soy modelo 62 me gusta decirlo y como modelo 62 ya estoy cumpliendo 42 años en la docencia 7 en la educación popular 18 en la educación básica y el resto en la educación universitaria es decir he tenido la oportunidad de recorrer el camino de la docencia pero también de la investigación plasmado como ustedes la mayoría seguramente saben más de 20 publicaciones sobre educación ciencia y política y de esa perspectiva quiero un poco conversar con ustedes hoy más que poner grandes líneas porque algunos de los problemas centrales que atraviesa mi juicio claxo en esta coyuntura tienen que ver con la definición de políticas y también con financiamiento y como articulamos democráticamente el crecimiento exponencial que hemos tenido en la última oportunidad de los últimos 3 años me ha correspondido dirigir el consejo de gobierno del instituto de educación superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO un laboratorio bien importante para ensayar la captura de recursos las sinergias de gobierno para poder garantizar que un instituto de esta magnitud no fuera cerrado como estaba previsto para este año sino que tenga la posibilidad precisamente de permanecer a través del tiempo como ya lo definió la conferencia internacional de la UNESCO hasta el 2028 por lo menos por supuesto que a la hora de discutir qué va a pasar con Claxo me gusta partir de un punto clave América Latina y el Caribe vive una explosión en el crecimiento de las instituciones de educación superior el informe del Banco Mundial del año 2015 señala que somos 13.000 instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe desde el IESAL tenemos un número distinto hablamos de 14.800 instituciones de educación superior es decir entre 13.000 y 15.000 instituciones de educación superior de las cuales cerca de 8.000 están referidas de alguna manera a las ciencias sociales entonces no se trata solo de hablar de 650 y tantos centros miembros sino que es previsible que en los próximos años en el próximo año surjan presiones para inscribir muchos más centros de investigación muchos más grupos de trabajo que tienen que ver con una dinámica de crecimiento del sector universitario en la región y ahí va a ser muy importante la perspectiva que tengamos acerca de cómo captar recursos cómo acceder a financiamiento y también cómo definimos grandes políticas comparto con Luciano que la próxima conferencia debe debatir orientaciones centrales acerca de qué queremos que se investigue en ciencias sociales que no significa cerrar el juego sino cómo definir cuáles son las 3, 4, 5 líneas maestras que nosotros debemos abordar a la par que otros compañeros desarrollen otros procesos de investigación pero eso significa que CLACSO el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales tiene que transformar muchos de sus procesos para poder dar cara a lo que es la transformación que demanda el futuro inmediato y por eso planteo en lo interno que es urgente además de dar continuidad y fortalecimiento estratégico a todo y cada uno de los proyectos en marcha avanzar en un proceso de descentralización de la toma de decisiones no podemos seguir funcionando con una lógica de concentración de toma de decisiones en la Secretaría Ejecutiva hoy lo que hemos recorrido en estos últimos meses América Latina y conversando con los centros miembros sabemos que hay una esperanza un sueño de que el equipo que dirija los próximos años pueda encontrar los caminos allanar los métodos para poder hacer de la consulta permanente un mecanismo de toma de decisiones o sea no basta solo crecer numéricamente sino crecer también en calidad democrática al interior de los procesos de toma de decisiones por supuesto un papel estelar en esa dirección tiene que ver con el modelo de gestión abierta y transparente no solo del manejo de los recursos sino de la toma de decisiones yo estoy convencido que incluso uno de los proyectos inmediatos que se deben acometer es trabajar incluso con el sistema de Naciones Unidas que tiene financiamiento para ello para generar todo un programa de transparencia de la gestión que tiene que ver cómo se toman las decisiones de cara a la cuarta revolución industrial hoy el desarrollo tecnológico la conectividad hace posible que podamos en tiempo real saber cuál es el proceso y la dinámica de toma de decisiones y no hay manera de justificar que esto no ocurra los consejos directivos en buena medida salvo que sean cuestiones de orden estratégico pueden ser transmitidos en tiempo real que permita en muchos casos hacer consulta también en tiempo real a los centros miembros para avalar determinadas decisiones cuando se requieran tenemos que usar el desarrollo tecnológico para el proceso de toma de decisiones por supuesto hay que fortalecer el rol del comité directivo y ahí comparto que hay que buscar lo que planteaba Luciano un mecanismo equitativo para la representación Colombia hoy tiene alrededor de 90 centros miembros y está peleando una representación como tal en el propio consejo directivo de manera permanente lo hemos dicho lo dijimos en Bogotá y lo ratificamos no como un acto electoral sino que la propia dinámica de funcionamiento demanda que países como Colombia pero también como muchos otros de la región tengan una representación permanente en el consejo directivo para que eso permita realmente una mayor vinculación con los centros y poder desarrollarse todos de manera equitativa tenemos que buscar también un mecanismo para que la secretaría ejecutiva y las decisiones que tome la secretaría ejecutiva sean realmente la vocería del comité directivo en toda su plenitud y por supuesto hay que concentrar una parte importante del esfuerzo en la gestión de la investigación descentralizada y desconcentrada y eso tiene que ver en buena medida con el enfoque de financiamiento nosotros tenemos que potenciar todo el mecanismo de financiamiento que hemos logrado hasta ahora con Europa con Suecia con Noruega con otros países de la región con otros mecanismos alternos hoy en día todo el sistema de seguimiento de los ODS los 17 objetivos de desarrollo sostenible demanda casi de manera cotidiana el que se desarrolle en proyectos de investigación asociados al cumplimiento de los ODS CLACSO tiene que entrar a participar como ofertante de proyectos de investigación porque además estamos hablando de las políticas públicas que orientan a los gobiernos a los sistemas sociales en todo el mundo y ahí tenemos que saldar la deuda de que aún no hemos estado atentos a pesar de que ya llevan 3 años los ODS y 18 años desde los objetivos de desarrollo del milenio organizaciones del sistema de Naciones Unidas como la UNESCO constantemente convoca solo el año pasado convocó a proyectos de más de un billón de dólares para acompañar proyectos de investigación por ejemplo sobre currículos sobre planteles sobre definición de educación en los cuales tenemos que buscar si bien la Secretaría Ejecutiva no es un centro de investigación si está obligado desde mi punto de vista a captar los recursos necesarios para ubicar en los centros de investigación en los centros miembros los investigadores que puedan abordar estos procesos de investigación y ahí desarrollar un mecanismo como el que logramos articular para reflotar el IESAL la experiencia sirve de otros casos logramos crear un fondo de reserva que por eso la propuesta concreta de crear un fondo de reserva para Claxo que permita a la par que capturamos dinero para proyectos de investigación es contar por manejo administrativo el 7 o el 10% de overhead por todo el manejo de los recursos que permita potenciar un fondo de reserva para activar precisamente todo el tema de los grupos de trabajo yo soy de los que creen que no hay que reducir el número de grupos de trabajo que hay que jerarquizar cada uno de ellos y la labor que hacen pero es aspiración de todos los que forman parte de los grupos de trabajo de volver a llegar de alguna manera al mecanismo que había incluso de financiamiento para los coordinadores del grupo de trabajo hace años atrás y lo cual se perdió y la tarea de una secretaría ejecutiva es precisamente trabajar para conseguir los recursos para garantizar el crecimiento y repito si la decisión fuera solo administrativa de reducir estaríamos desconociendo la presión de un crecimiento continuo de las instituciones de educación superior en la región además hoy en día el mundo asiático desarrolla ya si pasa el tiempo desarrolla toda una serie de propuestas de investigación que estamos obligados a abordarlo y por supuesto el fortalecimiento del liderazgo institucional que es otra de las líneas de trabajo que se propone Claxo debe recuperar la capacidad o potenciar la capacidad de interlocución con los organismos de toma de decisiones en América Latina y el Caribe tenemos que tener mayor capacidad de interlocución por ejemplo con los órganos de ciencia tecnología pero también con quienes definen políticas de orden social y eso pasa por un mayor relacionamiento con los movimientos sociales con hacer investigación académica referida a los movimientos sociales pero también de capacidad de mediación entre instancias de toma de decisión y el propio desarrollo de los movimientos sociales América Latina está viviendo un crecimiento de educación superior pero también de egresados de educación superior por eso planteamos la urgencia de crear la escuela internacional de investigadores e investigadoras en ciencias sociales que permita a partir de la experiencia de los grupos de trabajo de los foros virtuales y de la labor editorial avanzar en acuerdos de cogestión con los centros miembros los centros que lideran la ciencia y la tecnología en la región de formación de la nueva camada de investigadores nobles en la región y hay una demanda de buena parte de los investigadores en América Latina y el Caribe que uno la palpa cuando conversa con ellos en cada uno de los centros que es el que se trabaje en el tema de la seguridad social de los investigadores y las investigadoras y ahí proponemos la necesidad de crear de manera urgente un foro regional permanente de diálogo entre los gobiernos los movimientos sociales y la academia bajo la coordinación de CLACSO en esta materia y la última línea de trabajo en lo que me queda los tres minutos que me queda fortalecer a CLACSO como un centro de referencia geoestratégica en cuatro áreas fundamentales la relación institucional y la política de captación de financiamiento con Europa como ha venido ocurriendo la intensificación de los vínculos y alianzas con Asia el potencial modelo de cooperación sur-sur y abrir una línea de trabajo específica con Naciones Unidas y en los órganos multilaterales que permita avanzar en propuestas concretas de investigación pero también en la captación de recursos los grupos de trabajo CLACSO demandan de manera urgente además retomar la política de que las publicaciones lleguen a todos los centros miembros de nada nos sirve contar con publicaciones constantes casi semanales si estas no pueden llegar a los centros hay centros incluso que tienen dificultades en algunos casos de conexión hay que buscar los mecanismos y eso nuevamente nos remite al tema del financiamiento por eso lo estratégico en el periodo inmediato para resolver buena parte de las expectativas están asociadas a mecanismos de financiamiento y finalmente CLACSO es una institución profundamente comprometida con la transformación de América Latina y el Caribe cuando hablamos de ciencias sociales de pensamiento crítico de las ciencias sociales estamos hablando de un pensamiento para la acción y eso tiene que estar en el norte de toda la actividad no podemos perdernos en medio de tareas administrativas y de gestión y descuidando que CLACSO tiene una presencia que tiene que ser consolidada en la región en la perspectiva de apuntalar las transformaciones que demanda la región muchas gracias muchas gracias Luis aprovecho para contarles que hay 50 colegas siguiendo esta transmisión desde toda la región les mandamos un fuerte abrazo y le damos la palabra a Karina bueno buenas noches y gracias por estar para compartir este momento antes de comenzar con lo que supongo que esperan que diga en realidad no puedo empezar si no es comentando lo que ocurrió la semana pasada acá en Argentina y diciendo que el que sea ley se convertirá ahora en el será ley y desde Uruguay que nos pasó lo mismo tuvimos reveses hasta la aprobación final de la ley de aborto recuerden que tuvimos un veto presidencial pero fue ley es ley y hoy las muertes de mujeres por aborto en Uruguay son cero ninguna y eso es lo que yo deseo profundamente para la Argentina también y no podía empezar si no es compartiendo mi pañuelito primero y además acompañando lo que fue el movimiento de mujeres y el movimiento feminista que tanto luchó y que tuvo este revés la semana pasada pero estoy convencida que será ley claxo ¿verdad? pero estos temas son de claxo sin lugar a dudas no podemos empezar si no es por ahí rápidamente en los minutos que tengo me olvidé de largar mi cronómetro disculpen voy a compartir alguna de las propuestas de manera sintética pero diciendo que esta es una propuesta en realidad colectiva que tuve la oportunidad de discutirla con muchos colegas de todos los países que forman parte de la red claxo y que la fuimos armando entre muchos quizás más de 80 personas pero que además es una propuesta abierta y en construcción todavía y como hoy somos desde hoy formalmente candidatos y candidata las propuestas van a estar en la página de claxo y siéntanse completamente estimulados a escribirme a mandarme sus ideas a discutir lo que va a estar en ese documento hasta hoy reservado pero a partir de hoy público no me voy a detener en el diagnóstico de nuestra región porque comparto los elementos que ya se han planteado verdad la encrucijada en la que nos encontramos que nos desafía a ir más lejos porque esta encrucijada compleja digamos trasciende los temas no poco importantes pero quizás más tradicionales a los que nos hemos dedicado como puede ser el tema de la pobreza de la falta de empleo la concentración de la riqueza involucrando cada vez más dimensiones en lo que debe ser nuestro trabajo como cientistas sociales dimensiones por supuesto donde están los derechos humanos en primer lugar las desigualdades las migraciones la corrupción las violencias la inseguridad la postergación de los derechos de los pueblos indígenas de las mujeres y de tantos otros la ausencia en muchos casos de institucionalidad estatal y un largo etcétera que no me voy a detener porque quiero ir a la parte propositiva si quiero agregar porque es una de las improntas que a mí me parece importante en la próxima gestión destacar aquí que estas desigualdades que observamos en nuestro continente se agravan aún más en términos de las desigualdades de género sabemos todos los que estamos aquí como cientistas sociales que somos que justamente la desigualdad de género es aquella que a diferencia de la heterogeneidad a nivel regional que tenemos es muy homogénea en todos nuestros países y necesitamos trabajarla activamente para lograr trastocar los mecanismos de poder que están por detrás de esas desigualdades y en este contexto en particular en que los antifeminismos están en alza y los discursos conservadores que van desde todos los lugares de la política hasta la religión tienen una materia con la supuesta ideología de género entonces tenemos que de manera explícita incorporar también esto en nuestro trabajo hacia adelante ahora bien esta complejidad a la que me refería nos obliga a repensar la agenda de temas prioritarios y también repensar el trabajo que tiene que ser necesariamente inter y multidisciplinario para poder desde la diversidad de las ciencias sociales y humanas críticas pero también desde la interacción con otras ciencias tenemos que empezar a tener un diálogo mucho más concreto ¿verdad? más fluido con las ciencias por lo pronto medioambientales y las ciencias de la vida en este contexto además CLACSO adquiere una relevancia todavía más importante que la que ha tenido ya que es la red de referencia para Latinoamérica y el Caribe pero también a nivel mundial de las ciencias sociales y adquiere relevancia desde lo que la caracteriza que es su visión plural integradora tolerante y respetuosa de las diferencias y hago énfasis en estos elementos porque creo que debe ser nuestra preocupación para efectivamente poder trabajar hacia lo que tanto decimos ¿verdad? la justicia social la igualdad la democracia entre otros principios como decía CLACSO es una red de referencia en nuestra región pero también a nivel mundial no se nos escapa en el diagnóstico cómo hemos crecido en los últimos años y ese crecimiento que nos reconforta porque implica realmente la actividad que CLACSO ha tenido en los últimos años nos plantea muchísimos desafíos desafíos desde el punto de vista institucional donde tendremos que repensarnos y rearmar repensar una arquitectura o una nueva ingeniería institucional para responder a ese crecimiento y para lograr consolidarlo efectivamente para poder seguir siendo la red de referencia en materia de ciencias sociales y humanas todo esto necesariamente desde la consolidación de su base académica que es lo que nos da origen y también de su base política que es también el cometido de CLACSO el desafío que nos planteamos es fortalecer el pluralismo dando lugar a la diversidad de opiniones y a la diversidad de perspectivas de análisis al interior de nuestra red generando realmente espacios abiertos y genuinamente críticos que siempre estén impulsados eso sí desde la rigurosidad que como cientistas sociales tenemos en nuestras prácticas profesionales en términos de las principales líneas de trabajo me quedan 10 minutos y quiero destinarlos a plantear cuáles serían las líneas más importantes de trabajo sin duda la primera tiene que ver con el apoyo el desarrollo y el incentivo a la investigación es una función importante para CLACSO una función que debe ser que debe continuar siendo central y es necesario ampliar la política de apoyo a la investigación particularmente en este contexto de nuestra región y me animo a decir en este país en particular donde los fondos públicos para la investigación bueno han sido recortados están en cuestión y podemos suponer que esa situación se va a ir agravando entonces el apoyo a la investigación y particularmente también el apoyo a la formación de los jóvenes investigadores e investigadoras será una línea central de trabajo en la próxima para el próximo periodo allí creo que hay además de las líneas que están en funcionamiento hay dos propuestas para incorporar la primera y son los dos extremos ¿verdad? la primera es pensar en crear un programa también de apoyo a los estudiantes en los últimos niveles de su grado de su nivel de grado para tratar de captar desde allí vocaciones hacia la investigación social es decir no solamente apoyar el nivel de posgrado sino pensar un programa que permita captar a los estudiantes por ejemplo en el último año de su formación en ciencias sociales pero también pensar en incorporar en estos apoyos a la investigación el apoyo a nivel de los postdoctorados una vez finalizada la formación de doctorado pensar también en apoyar y allí probablemente Luciano sea una pieza clave en todo esto si pensamos en el proceso actual en el proyecto actual de CONACYT México ¿verdad? y su apoyo a las becas que después podremos analizarla si hay alguna pregunta al respecto no me voy a detener en ellas ahora pero pensar en ampliar también al nivel de postdoctorado con programas como por ejemplo el que se tiene de CONACYT México creo que es clave este apoyo y por supuesto mantener las medidas de discriminación positiva no me gusta llamarlas así para aquellos países con menor desarrollo relativo o con menores posibilidades de desarrollo en esta área a nivel de la región como decía también en el campo de la investigación creo que tenemos que asumir un desafío de incorporar lo inter y lo transdisciplinario y tener un diálogo como red que somos con las redes principales del campo de las ciencias de la vida y de las ciencias ambientales la propuesta en este sentido es tomar contacto desde el comienzo mismo de la próxima gestión con estas redes para pensar juntos en definitiva los desafíos de nuestra región y buscar el trabajo conjunto además también en el campo de la investigación se realizará un proceso de consulta regional que involucre a todos los centros miembros repito a todos los centros miembros para poder establecer cuáles van a ser las líneas prioritarias de investigación a impulsar o a fortalecer que esta discusión sea una discusión entre todos los centros que conforman la red el segundo punto central es el de los grupos de trabajo como ya se mencionó aquí tenemos un desafío también producto del crecimiento recuerden 24 grupos 28 50 y tantos 110 y la próxima convocatoria en junio si seguimos con esa tendencia 200 ¿verdad? es una situación difícil de sostener para lo cual yo creo que hay que trabajar en la consolidación de los grupos y en el apoyo y lo digo claramente financiero a esos grupos de trabajo ustedes se preguntarán ¿cómo? bueno creo que el primer paso es la evaluación realizando una evaluación de los grupos de los 110 grupos actualmente activos que permita ver en qué se está trabajando pensar en mecanismos de reorganización y también en mecanismo de financiación y apoyo para esos grupos y en su rearticulación al interior de las actividades de claxo también en este punto una propuesta concreta es además de promover las reuniones de grupos de trabajo como se hace hoy en los principales espacios yo tengo mi cronómetro pero no coincide tanto con el tuyo pero no importa además de promover las reuniones de grupos de trabajo en las distintas reuniones que se realizan en la región promover también encuentros de investigadores nacionales es decir empezar por lo nacional después quizás podemos avanzar a nivel regional pero que no sean los coordinadores de los grupos sino que sean los investigadores que forman parte en cada país de los distintos grupos que tengan al menos un encuentro anual que permita transversalizar temáticas miradas y generaciones porque ahí participarían todos otro elemento y me apuro porque me queda poco tiempo tiene que ver con la red de posgrados aquí básicamente se trata de fortalecer y ampliar las redes temáticas de posgrado en articulación con los grupos de trabajo y en este punto también se incluiría como ya mencioné antes lo de los postdoctorados cuarto punto que me parece importante la internacionalización académica por supuesto desde el perfil latinoamericano y caribeño pero necesitamos fortalecer la internacionalización académica de Claxo como no tengo tiempo si me hacen una pregunta sobre eso lo contesto después el siguiente bueno tiene que ver con el programa de acceso abierto que solo voy a decir una línea digamos es y deberá seguir siendo una de las principales banderas de Claxo el acceso abierto y para eso tenemos que fortalecer todo lo que se está realizando y avanzar en esa dirección la última propuesta en términos de elementos novedosos a impulsar tiene que ver con la evaluación académica nos debemos como cientistas sociales latinoamericanos y caribeños una discusión sobre los criterios de evaluación académica sabemos los criterios que se nos imponen muchas veces que no provienen de nuestra región y necesitamos que Claxo sea un actor relevante en la definición de criterios propios para la evaluación de nuestras producciones por último en lo que tiene que ver con la modalidad de gestión mencionar lo que ya hemos dicho lo que ya además han mencionado mis colegas la necesaria reingeniería institucional necesitamos rediscutir la organización de Claxo allí tres titulares quedará para las preguntas después si quieren necesitamos discutir la regionalización necesitamos discutir las eventuales antenas o capítulos creo que le llama Luciano lo mencionó como capítulos que permitan que todas las regiones se sientan parte de la gestión de Claxo que estén involucradas y que tengan funciones que el comité directivo y los centros miembros deben definir desde el comienzo de la región ya termino en este sentido hay un compromiso explícito en la propuesta vinculado a la reforma de los estatutos de Claxo y en trabajar desde el día uno hacia la reforma de esos estatutos que permita la reingeniería institucional y proponer una asamblea a mitad de camino quizás en Ciudad de México algo le comentaba a Luciano y me daba su beneplácito al respecto para trabajar en esta reforma de estatutos a mitad de camino no esperar hasta la siguiente asamblea sino trabajarlo a mitad de camino y termino diciendo que la equidad de género va a ser un principio sustantivo en la gestión en el caso de que me toque ejercerla y que además con mi presencia aquí quiero demostrar que Latinoamérica tiene mujeres dispuestas a ser candidatas y asumir el desafío el resultado lo decide la asamblea pero lo que no se puede decir es no había mujeres no encontramos mujeres candidatas ojalá hubieran encontrado más pero por lo menos una asumió el desafío y acá está tratando de llegar a la meta veremos si llegamos o no gracias muchas gracias Alejandro bueno buenas tardes a todos y todas muchas gracias a Pablo Gentil y a Julián Rebón a todo el equipo de Claxo y a todas y todos ustedes por estar acá quisiera empezar por una reflexión sobre lo que estamos haciendo creo que es muy claro que estamos asistiendo a un proceso global muy potente en Europa en Estados Unidos en Sudamérica de derechización un crecimiento muy potente de la ultraderecha y de la derecha en distintos países del mundo retroceso de las fuerzas populares y al mismo tiempo a mi juicio no es una etapa histórica definida en términos de que no hay algo que se ha consolidado a diferencia de lo que vivimos alrededor del año 1990 donde si ingresamos en una etapa que Sudamérica quizá pudo salir antes que otros países pero que duró un periodo de décadas en este momento no hay una etapa latinoamericana ni global que esté cerrada a la disputa política lo demuestra México lo demostró Colombia lo demuestra Argentina en las calles en su multiplicidad de movilizaciones sindicales de los trabajadores de la economía popular de la revolución verde de los derechos humanos ¿no es cierto? lo demuestran muchísimos países no está cerrada la etapa global hay un proceso de retroceso pero ese proceso no está cerrado y CLACSO busca intervenir y aportar en ese desafío que es que no se consolide el retroceso de las fuerzas populares en América Latina y en el mundo la conferencia que tenemos adelante creo que tiene que ser un aporte en ese sentido como han sido otras conferencias y todas las actividades que se han mencionado aquí y que se van a estar difundiendo de los distintos centros creo que de la misma manera al mismo tiempo que proponemos y nos proponemos a todas y todos nosotros hacer ese tipo de actividades y estar insertos en cada uno de los centros y grupos de trabajo también nos damos un tiempo para debatir cuál es nuestro futuro y este tiempo que nos estamos dando es muy bien cuál es el eje o los ejes principales de trabajo de los próximos tres años de esa red que es la red más importante que hay en integración académica en América Latina de investigación crítica en América Latina y el Caribe entonces creo que a mi juicio el principal desafío que tenemos es la multiplicidad que implica el fortalecimiento de la investigación rigurosa y crítica en América Latina y el Caribe fortaleciendo a los centros miembros de Claxo a la red de investigación a la formación de nuevas generaciones a las redes de posgrado y democratizando la producción y la circulación de conocimiento creo que hoy tenemos una gran cantidad de temas de investigación casi innumerables en los grupos de trabajo y en mi propuesta que la pueden leer completa propongo que la asamblea y después el comité directivo que son los organismos que corresponden definan una jerarquización en función en función de un criterio el criterio que propongo y les propongo a ustedes es que prioricemos en la investigación rigurosa y crítica las preguntas más angustiantes que tienen nuestras sociedades en este momento cómo se resuelve la diversificación de la matriz productiva cuáles son las discusiones que tenemos con el medio ambiente el extractivismo cuáles son las discusiones que tenemos en lo que yo considero son las 5 desigualdades persistentes en América Latina la desigualdad de clase y el clasismo de raza y el racismo la desigualdad de género el sexismo el machismo la desigualdad territorial de los centralismos de todos los países prácticamente y las desigualdades generacionales y sus intersecciones que no me parecen menores y no me parece que puedan separarse y creo que en ese sentido es un debate muy relevante que claxo debe darse tanto en la asamblea como posteriormente en el comité directivo y después en toda la forma de participación política que queremos proponer para los próximos 3 años de claxo ¿por qué? porque claxo no puede ni puede pretender dar una única respuesta a ninguna de las preguntas más relevantes que tienen nuestras sociedades pero si tiene que asumir el compromiso de promover el debate entre todas las pluralidades que no son pluralidades neutras no son diversidades neutras son las pluralidades críticas que están en América Latina y el Caribe que pueden ofrecer diferentes respuestas a esas preguntas pero necesitamos sistematizarlas a través de nuestros grupos de trabajo a través de nuestras publicaciones tomando los grandes ejes del acceso a la educación al conocimiento del acceso a la salud pública al transporte urbano las ciudades el trabajo y así sucesivamente creo que en ese sentido hay un desafío central que es que la producción de claxo la potencia de esa red permita resquebrajar las fronteras actuales de la imaginación social de la imaginación política y de la imaginación teórica en América Latina y el Caribe es decir nosotros tenemos que exigirnos a nosotras y a nosotros mismos la necesidad de desplazar nuestro sentido común tanto de los sentidos comunes que hay en cada sociedad como de los sentidos comunes que hay en nuestras instituciones y en el sentido común académico es el desafío de poder contribuir no solo a comprender nuestras realidades y nuestras injusticias y nuestras desigualdades sino a transformarlas que creo que es la tarea decisiva que tenemos en ese sentido también creo que conociendo la realidad actual de claxo debemos asumir que no hay forma de realizar esas tareas si claxo no se propone modificar e incrementar su rol en la geopolítica del conocimiento tanto en las búsquedas de financiamiento y alianzas en distintas territorialidades Asia Europa Sur Sur etcétera como en un punto que yo considero central que es que claxo sea un actor que busque incidir en las políticas universitarias y en las políticas de ciencia y tecnología de todos nuestros países a nivel nacional a nivel subnacional y a nivel regional creo que para poder llevar esto a cabo hay un punto clave que yo lo vengo planteando en las sucesivas conversaciones y debates que es que es importante que dejemos de hablar del pensamiento crítico en singular y pasemos a hablar de los pensamientos críticos en plural como soy argentino conozco a muchas y muchos de ustedes acá hay distintas visiones teóricas disciplinarias políticas de la realidad argentina sin embargo no hay nadie que no haya estado participando de una u otra manera en las grandes batallas por los derechos y la defensa y las ampliaciones de los derechos esas pluralidades tienen que ser reconocidas dentro de claxo claxo no es no tiene que buscar ninguna homogeneidad no es una ilusión nuestra mañana ser más homogéneos la ilusión nuestra es que claxo potencie nuestra conversación para que todas y todos nosotros podamos aportar mucho más al desarrollo de los pensamientos críticos en un sentido plural ahora eso no se puede hacer si no logramos algunos desafíos institucionales claves que tienen que ver con fortalecer la institucionalidad de claxo necesitamos una institución mucho más sólida estas cuestiones que se han mencionado en las relaciones entre la asamblea los centros el comité directivo son una dimensión crucial incrementar los procesos de transparencia etc una propuesta específica que quiero dejar es que creo que así como claxo varias veces en estas últimas décadas ha sido vanguardia realmente del desarrollo de plataformas tecnológicas del primer nivel internacional como es el tema del acceso abierto como es el tema del campus virtual a mi juicio claxo tiene que proponerse desarrollar dos plataformas tecnológicas complementarias a las existentes una para facilitar la participación política de los centros y de todos los actores involucrados en la red tiene que haber lugar de debate no pensamos lo mismo sobre muchas cuestiones tiene que haber lugar donde se expresen esas diferencias donde se puedan tomar decisiones a nivel nacional a nivel latinoamericano tiene que haber formas de consulta rápida a través de ese tipo de mecanismos donde distintos centros distintas regiones distintos actores puedan hacer propuestas y ser sometidas a esa consideración necesitamos también dar un salto en generar una plataforma electrónica que contribuya a el intercambio de conocimientos críticos en América Latina yo creo que estamos en este embudo de la discusión de los GT y el financiamiento a mi juicio sería demagógico decir ah sí vamos a conseguir el financiamiento para todos los GT que todos quieran proponer creo que lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar en este punto hace 15 años había 20 no es cierto grupos de trabajo fuertemente financiados en Claxo pero hace 15 años no existía el desarrollo tecnológico que tenemos hoy hoy tenemos que trabajar colaborativamente desde nuestras redes desde nuestras computadoras interactuar intercambiar información saber lo que se está produciendo en todos los centros Claxo sobre los temas que cada uno de nosotros y cada uno de nosotros trabaja y que los financiamientos para las reuniones de los GT y para los encuentros de los GT estén jerarquizados para situaciones especiales donde la presencia y la copresencia física haga una diferencia cualitativa en la producción y en el impacto de esas reuniones de la misma manera creo que hay algo central que es que ningún concepto de red tiene un centro único Claxo tiene que ser una red en su nueva arquitectura institucional vinculada a esta reforma de los estatutos que hay gran consenso entre todos y Karina todos y Karina que estamos discutiendo esto pero también en todo Claxo veo mucho consenso sobre este punto en la nueva arquitectura institucional tenemos que avanzar hacia un proceso de descentralización donde quede claro que el centro de Claxo como planteamos nosotros en nuestra propuesta son los centros y ahí creo que hay un punto central que es que tenemos que tener mucho cuidado de solamente utilizar la categoría nación para zona desfavorable o nación para zonas menos desarrolladas en términos institucionales quienes conocemos Argentina Brasil o Colombia o México sabemos que también hay muchísimas zonas de este país y de otros países que están en la misma situación que muchos otros países ahora ¿qué sucede? que para los centros y para los investigadores que participamos en los centros que tienen un nivel de consolidación por distintas razones tenemos que asumir que es nuestro deber no solamente ético es nuestro deber desde el compromiso con los pensamientos críticos porque no puede haber pluralidades de los pensamientos críticos que contribuyan a modificar realidades si no hay instituciones consolidadas con capacidad de investigación en todas las zonas y las más vulnerables y las más difíciles de toda nuestra América y eso en muchos casos se define por país y en otros casos se define por zonas adentro de los países que también necesitamos privilegiar y yo en ese sentido quiero proponer que pensemos otras formas de cooperación que hasta ahora no se han pensado entre los centros más consolidados y los centros más periféricos porque los centros más consolidados pueden tener un rol protagónico en contribuir a la consolidación de otros centros y eso creo que es una tarea decisiva en los próximos años si queremos no solo pluralizar en términos políticos y críticos sino también en términos territoriales y empoderar esa multiterritorialidad de Claxo creo que necesitamos de manera indispensable generar estas cooperaciones a nivel centro-centro fortalecer las cooperaciones a nivel del trabajo colaborativo de los GT pensar en forma de financiamiento que jerarquice en algo que no siempre los financiamientos de las agencias nacionales priorizan que es el trabajo en equipo y imponer claramente la paridad de género para todos los niveles de la gestión y para todas las actividades académicas que Claxo lleve a cabo junto con las acciones afirmativas en función de los pueblos originarios afrodescendientes y como ya dijimos de las zonas más vulnerables yo creo que está claro que hay matices entre nosotras entre nosotros y que hay muchos puntos de consenso a mi juicio el gran desafío de esta conversación que nos estamos dando es como estos meses van a permitir el diálogo la incorporación que cada uno y cada uno de nosotros puede hacer de las propuestas de los otros y de los otros y de todos los centros y en ese sentido creo que es decisivo que logremos que la asamblea permita ir construyendo más allá de quien sea la elegida o el elegido para el cargo de la Secretaría Ejecutiva que se vaya produciendo una síntesis que incorpore todas esas diversidades muchas gracias yo quería subrayar algo porque si no lo saco de contexto que nobleza obliga y que este claxo por eso decía al final no es una cosa es hoy por hoy Pablo Gentili pero lo han sido también otros compañeros y compañeras es un equipo y yo quería saludar al equipo claxo los de antes los de ahora creo que aquí tenemos un espacio como pocos de debates de oportunidades y que hoy no estamos probando en una dimensión mayor yo creo que este ensayo esta forma en la cual se está desplegando las cosas no solamente nos va a permitir ir hacia la confluencia sino también en cierto espíritu donde volvemos a la crítica a confrontar a manejarnos dentro del conflicto también entre nosotros pero donde puede desplegarse un sentido libertario gracias a todo el gran trabajo porque si no pareciera aquí que yo no hubiera partido de eso no había oportunidad de plantearlo desde esa perspectiva nobleza obliga y creo que hay que subrayarlo perdón ahí no bueno empezamos con Alejandro si muchísimas gracias no voy a responderlas en orden porque quiero hacer un razonamiento o proponerles un razonamiento creo que jamás podríamos renunciar por lo menos yo no voy a renunciar a la tesis 11 tampoco a la biografía es decir Marx planteó la necesidad de centrarse en la transformación y para eso luchó por una interpretación nueva también y nueva forma de interpretación y eso hicieron todos los pensamientos críticos siempre trabajaron en esa tensión vos usaste el término tensión que para mí es muy relevante porque la tensión entre comprender y transformar cuando la querramos resolver incluso eso toca lo de Mabel en el sentido de centros puramente académicos o academicistas que no pretenden incidir en las realidades o actores sociales que no se paran a desarrollar sus propias formas de autorreflexión bueno resuelven la tensión de un modo que no es el que creo que tenemos que proponer desde Claxo en ese sentido creo que ese es un punto central de la relación entre conocimiento y política que atraviesa creo que todas las preguntas es bien interesante porque todas las preguntas están atravesadas por esa cuestión en ese sentido tomo juntas la de Nicolás y la de Julio que son complementarias como decía Julio a mi juicio claramente nosotros tenemos que yo propongo el concepto de ciencias sociales públicas que es como un concepto propuesto en realidad de sociología tomo el concepto de sociología pública de Michael Buraboy para traerlo e invitarlo a Michael a conversar con nosotros y en ese sentido digamos me parece que tenemos una potencialidad muy grande de cómo las ciencias sociales públicas no son aquellas que intentan incidir en políticas públicas solamente por supuesto siempre que esté la oportunidad de incidir a nivel nacional local municipal lo que fuera o en las propias políticas de nuestros aliados los sectores con los que trabajamos por supuesto que estamos en esa relación imbricados pero yo creo que nosotros tenemos que incluir el movimiento obrero los movimientos sociales en general en el caso argentino el movimiento obrero tiene un peso muy muy relevante en esa geografía pero obviamente las pibas por decirlo rápido también de un lugar muy relevante y hay muchos otros movimientos no podemos olvidarnos del movimiento de derechos humanos y muchos otros movimientos los pueblos originarios etcétera yo creo que la relación con los movimientos con las formaciones culturales emergentes con los proyectos educativos de cambio y con las formas de comunicación contrahegemónica por eso digo no son solo o sea a veces los movimientos sociales pueden tener formas de comunicación contrahegemónica pero yo quiero subrayar esta relación con una multiplicidad que no está necesariamente vinculada a las políticas públicas yo creo que si nosotros además de las políticas públicas cuando podemos pero siempre en relación a los movimientos a las formas culturales emergentes a la forma de comunicación alternativa a los proyectos comunicativos a los proyectos educativos de cambio siempre tenemos que estar en esa relación porque incluso podríamos debatir muy largamente las causas de retrocesos en América Latina o en otras regiones pero a mi juicio tengo que introducir la relación entre algunos gobiernos y algunos movimientos sociales como una dimensión crítica de un balance necesario que hace que nosotros desde Claxo necesitemos apostar a un fortalecimiento no sólo de buenas políticas públicas sino de políticas públicas que jamás se olviden de su relación constitutiva con esos movimientos creo que en un sentido muy parecido a lo que decía Luciano al inicio o sea que el tema de la conflictividad digo perdón que no lo tomé con ese término que es un término para mí decisivo porque para mí no hay sociedades no conflictivas la sociedad democrática en cualquier forma además es una sociedad capitalista o sea es una sociedad por definición que está regida por sus conflictividades en torno sobre todo a las cinco desigualdades que ya planteé antes y que no puedo repetir ahora por razón en tiempo o sea que yo creo que en esto también estoy tratando de responder lo que decía Mabel porque a mi juicio es un gran avance no sólo que hoy en Claxo estén afiliados muchos centros y cada vez más centros que están ligados a los movimientos sociales sino por ejemplo lo que dijo Nicolás cuando contó cómo se va a hacer la actividad del movimiento obrero o sea a ver en la historia argentina y en la historia latinoamericana pero en la historia argentina en particular la idea de que PIMSA y WOCRA organizaran conjuntamente una actividad no era el rasgo característico de nuestra cultura política y que eso hoy esté pasando en Claxo nos señala un camino acerca de tu pregunta a mi juicio cómo vamos a lograr hablar con los que estén afiliados y con los que no estén afiliados que siempre van a ser la mayoría también entonces creo que ahí hay una dimensión que me parece a mi juicio está regida por el término de Federico que es el término tensión porque es una tensión productiva esa tensión entre conocimiento y política ¿dónde? para responder la pregunta de Martín Unzue creo que está muy relacionado con la forma en que Claxo tiene que intervenir sobre lo que yo llamaba políticas universitarias de ciencia y tecnología ¿por qué? porque una de las formas en que tiene que intervenir Claxo es a través de intervenir enérgicamente y con alta calidad en el debate sobre la forma de evaluación del trabajo de los profesores y los investigadores de ciencias sociales en toda América Latina ¿por qué? porque lo que rige y la tendencia es a las evaluaciones neoliberales en función de criterios del tipo productividad papers etcétera en términos en términos científicistas o en términos de imposición de los criterios de la evaluación de otras disciplinas científicas que será muy respetable su forma de evaluación o no no voy a opinar sobre eso pero que no tiene nada que ver con nuestra forma de trabajo y nuestra forma de evaluación entonces Claxo nunca tiene que proponerse hacer lo que hacen las agencias científicas tiene que proponerse construir criterios rigurosos y críticos sobre la evaluación de las instituciones de ciencias sociales de los programas y de las carreras de los investigadores y de la producción de los investigadores y tiene que lograr en la medida de sus capacidades que las instituciones académicas y científicas adopten en la mayor medida posible esos criterios que son criterios autónomos críticos de las propias ciencias sociales no por eso menos rigurosos pero lo que pasa es que nosotros tenemos otras rigurosidades que no son las neoliberales que no son las cientificistas porque son las rigurosidades de los pensamientos críticos pero eso nosotros tenemos que ponerlo por la positiva porque hay un efecto disciplinador brutal de las instituciones académicas y de las instituciones científicas sobre las prácticas cotidianas de todas nosotras y todos nosotros y de todos nuestros colegas y si nosotros no logramos modificar eso es muy difícil que logremos que no pierdan el tiempo escribiendo papers que a veces son muy útiles y muchas veces son muy inútiles excepto para ganarse un salario a fin de mes pero que no aportan a esta tarea central que es nuestro desafío que es construir pensamientos críticos transformadores para tener un continente menos desigual menos injusto más democrático más inclusivo con igualdad de género sin racismo y sin sexismo muchas gracias bueno gracias por las preguntas creo que todas ellas nos desafían verdad a pensar para voy a hacer una respuesta general porque coincido en que hay varios puntos que se tocan en la misma en las distintas preguntas en primer lugar bueno yo tengo formación en sociología como dijo Julián al inicio salvo que dijo que soy socióloga ¿qué dijiste? socióloga de Francia no sociología de Francia no hice leí lo que se hizo por mail está bien hice el doctorado en Francia pero no sobre Francia a ver yo parto de la base que el conflicto es un tema clásico de nuestras sociedades digamos es el tema casi que central y por lo pronto para la sociología prácticamente es como un tema imposible de no abordar en cualquiera de las investigaciones que hacemos primer tema segundo relacionado con lo del conflicto el poder ¿verdad? entonces esos temas no podemos esquivarlos y no es que generen tensiones creo que son el centro de nuestras preocupaciones después el tema de la teoría crítica también quizás por mi trabajo hace más de 25 años en torno a los estudios de género los estudios de género al menos como yo los entiendo son esencialmente teoría crítica y teoría crítica para mi quiere decir justamente abordar este tema del conflicto abordar este tema del poder pero no solamente por el placer intelectual de abordarlos de conocer y de comprender que sin duda es un placer interesante pero es para dar un paso más allá es para proponer la transformación en el caso de los estudios de género obviamente la transformación hacia relaciones sociales igualitarias entre varones y mujeres pero no puedo en mi matriz de pensamiento separar ambos elementos es decir separar el conocimiento de la transformación me parece que es una práctica que está unida en el trabajo de quienes nos dedicamos a las ciencias sociales y humanas podremos separarlas en algunos casos con propósitos analíticos o de conocimiento pero no como práctica profesional y eso tiene que ver también con la pregunta que hacían en torno al centro de las preocupaciones ¿verdad? si tenía que ser exclusivamente el tema del conocimiento o como incorporar allí los distintos movimientos sociales particularmente no recuerdo el nombre de la persona disculpen pero no los conozco a todos algunos sobre el tema del movimiento obrero bueno yo creo que nuevamente esos temas están a mí me resulta difícil pensarlos por separado digamos como que en las distintas reflexiones investigaciones trabajos que podemos hacer se presentan justamente en conjunto y uno de los elementos que nosotros tenemos que preocuparnos es cómo avanzar en ese conocimiento para la transformación de nuestra sociedad y eso implica también la transformación de nuestra actividad académica aquellos que nos dedicamos en las universidades a la actividad académica y para eso CLACSO ha mostrado ser una herramienta privilegiada en el sentido de que en la red conviven academia en el sentido más clásico del término academia desde otro lugar en por ejemplo todo lo que tiene que ver con la producción de conocimientos en organizaciones no gubernamentales que no son estrictamente universitarias no lo son directamente y también el conocimiento por parte de las redes que integran CLACSO de distintos movimientos sociales ¿verdad? todo eso está en conjunto y todo eso es con lo que nosotros trabajamos y cuando pensamos una propuesta de gestión hacia adelante debemos contemplar todos los elementos y no pensar esto por lo menos en la propuesta que pongo a consideración de ustedes no es una propuesta para un desarrollo de una academia y menos aún de una academia universitaria dentro de CLACSO es una propuesta para combinar estos tres elementos teniendo en cuenta las tensiones teniendo en cuenta los conflictos que creo que forman parte de nuestra actividad después había preguntas más concretas ¿cómo evaluar los grupos de trabajo? se preguntaba por ahí yo creo que es uno de los nudos que tenemos el programa de grupos de trabajo es uno de los corazones de CLACSO hay dos los centros miembros y los grupos de trabajo yo creo que esos son los dos motores y corazones de nuestra institución bien los grupos de trabajo podemos tener y lo voy a decir con toda la franqueza que los que me conocen saben que me caracteriza podemos tener la irresponsabilidad de decir que sigan creciendo 200 300 no importa es irresponsable esa actitud no se puede sostener en una institución como la que tenemos hoy tantos grupos de trabajo entonces ¿qué tenemos que hacer? bueno se podrían hacer muchas cosas mi propuesta es evaluemos antes de hacer nada evaluemos antes de tomar decisiones evaluemos de qué manera que creo que era esa la pregunta que hacían evaluemos analizando cuáles han sido las actividades cuáles han sido los impactos de las acciones de los grupos de trabajo en el sentido que estaba hablando antes en el sentido del conocimiento y en el sentido de la transformación ¿de qué? de los temas y realidades que abordan esos grupos evaluemos porque quizás encontramos que hay grupos que trabajan los mismos temas que pueden coordinar que pueden presentarse en conjunto quizás encontremos que hay grupos que han dejado de existir que no trabajan ya quizás encontremos distintas realidades pero primero evaluemos antes de hacer la nueva convocatoria y sobre todo asumamos el compromiso de que si queremos que esos grupos trabajen en el sentido que decía antes actividades transformación conocimiento etcétera necesitan recursos es insostenible trabajar con los grupos sin poder brindarles apoyo financiero eso desde mi punto de vista perdón que repase los apuntes pero fueron muchas las preguntas bueno lo del papel del conocimiento en la transformación de la realidad creo que ya lo planteé por allí había una pregunta en términos de los nuevos programas no recuerdo quién la hacía vuelvan a disculparme bueno yo creo que el programa de que no sé si es un programa en sí mismo pero la propuesta de evaluación académica es una novedad dentro de Claxo y debe ser una de las banderas a impulsar hacia adelante probablemente por lo mismo que decía Alejandro hace un rato estamos demasiado acostumbrados a que nos impongan los criterios de evaluación desde afuera y Claxo es un instrumento que puede proponer criterios para la región o por lo menos puede discutir y proponer criterios alternativos a los criterios que se nos imponen desde afuera y a los que todos los que nos dedicamos a la actividad académica terminamos sometiéndonos porque si no se pone en riesgo nuestra fuente laboral entre otras cosas por lo menos esa es la realidad en Uruguay hoy el tema también del apoyo a la investigación por supuesto que Claxo ya la hace yo no diría aquí nunca que Claxo no apoya la investigación pero hay que fortalecerla y hay que trabajar en la incorporación para mí de dos niveles que hoy no están el pregrado y el postdoc en el mismo sentido que se ha trabajado con el apoyo en términos de las becas de posgrado y por último algo que no mencioné por falta de tiempo que tiene que ver con las publicaciones digamos creo que es indiscutible el trabajo de Claxo en términos de las publicaciones ha crecido también igual que los grupos de trabajo ¿verdad? y quizás obviamente asociado y sin quizás bueno tenemos que darle mayor visibilidad tenemos que darle mayor difusión y ahí tengo dos propuestas concretas y con esto termino una que tiene que ver con realizar algo así como una feria del libro una feria del libro social que tenga dos modalidades itinerante en los distintos eventos que vamos organizando como Claxo país por país y que eso permita dar difusión a alguien estaba preocupado de que no se difundían las producciones de Claxo y otra virtual aprovechando las plataformas que hoy ya tenemos entonces en ese sentido la cuestión de los libros y además y con esto me callo porque ya me pasaron el cero aprovechar también articulando con universidades con ONGs y por qué no con los movimientos sociales capacidades ociosas que a veces hay en esas instituciones para la publicación porque bueno el crecimiento de las publicaciones de Claxo hace también que la gente que trabaja aquí en este local en torno a publicaciones muchas veces se vea desbordada y eso retrasa la aparición de nuevos libros tenemos universidades con capacidades ociosas articulemos y difundamos más la producción creo que me quedaron cosas sin contestar disculpen pero 8 minutos son crueles agradecer las cinco preguntas que cuando uno las ve de conjunto nos remiten a los debates incluso fundacionales de Claxo como la teoría social la teoría crítica se vincula a la transformación de la realidad y por supuesto las desigualdades en América Latina se sostienen tanto y en algunos casos mucho más que cuando fue creado Claxo entonces la pregunta los interpela en realidad sobre el destino de Claxo sobre la revisión de su razón de ser y de hecho por las cada una de las intervenciones es una reafirmación de los contenidos porque las tensiones que existen las desigualdades que existen son las mismas que se diagnosticaron en sus orígenes el tema de las tensiones entre capital y trabajo entre producción y mundo laboral y cómo se distribuye la riqueza en América Latina no son nuevas son las que están en los estatutos fundacionales las que están en las lecturas de cada uno de los textos en su momento ahora bien el mundo ha cambiado también nosotros tenemos que actualizar muchas de las lecturas acostumbramos hablar de la globalización de la mundialización pero tenemos quizás a veces alguna dificultad para valorar toda la revolución científico-tecnológica que ha ocurrido en los últimos años lo que estamos en el devenir de la cuarta revolución industrial y lo que ello implica o lo que dice que va a implicar para el mundo del trabajo si uno se va por lo que dice el foro de Davos lejos de resolver las injusticias y las desigualdades en cualquier lugar del mundo el capital está utilizando la ciencia la tecnología y el desarrollo para generar muchas más desigualdades y ahí las ciencias sociales y los investigadores y las investigadoras en ciencias sociales tenemos que recuperar la capacidad de articulación con los movimientos sociales que es lo más vivo en el mundo real y todos sabemos hacemos hasta una evaluación permanente vemos un libro de ciencias sociales y revisamos si está acompañando algún movimiento concreto para saber si es potente lo que está reflexionando y si solo vemos que está citando libros teoría sabemos que es algo que bueno cumple con el ritual académico de toda la cultura evaluativa porque aquí también lo que está ocurriendo con las universidades con los centros de investigación es que estamos recibiendo la tercera ola de las reformas de estado que comenzaron en los 80 recordemos que se nos dijo que había crisis de eficacia y de legitimidad e ilpen la cepa los organismos regionales nos dijeron que en materia educativa y de investigación eso se reconfiguraba en crisis de calidad y de pertinencia y se creó y se impulsó toda una cultura evaluativa de la cual sagrados organismos internacionales como la unesco se han convertido en quienes abren el camino a toda una cultura evaluativa y por eso en el propio documento de la conferencia mundial de educación superior de 1998 se dice que la labor de formación la labor universitaria pero también la labor de investigación debe ser medida con parámetros de calidad y pertinencia la segunda conferencia si bien defendió la de cartagena en el caso regional todo el tema de la educación como derecho público profundizó en la necesidad de medir en la necesidad de evaluar y la universidad hoy está presa de ese paradigma cuántos papers produce qué produce cuántos libros se cita y entre más desconectado esté del mundo real pareciera que tiene muchos más parámetros de valoración entonces este debate es un debate que abarca lo que aquí señalamos cada uno de nosotros como en la próxima conferencia discutimos qué entendemos por ciencias sociales en el siglo XXI porque algunos pareciera que pasan la página como si ya la explotación del trabajo no existiera si las tensiones de injusticia social ya no existieran cuando hoy incluso muchas de ellas se profundizan de manera terrible y por supuesto está el desafío de cómo nos conectamos con los jóvenes que es un tema que yo creo que por eso planteo en una de las propuestas la cultura la escuela de jóvenes la escuela para jóvenes investigadoras e investigadores porque gusten o no hay una crisis de diálogo intergeneracional entre los nacidos antes y después de los 90 tenemos formas de entender el mundo formas de entender la vida las relaciones de justicia incluso la participación movimientos como 132 o yuntos en Brasil 132 en México o yuntos en Brasil nos demostraron que muchas de las categorías que teníamos para interpretar los movimientos sociales resultaban obsoletas casi todos los partidos se quedaron con las planillas hechas para poder fichar en la vieja lógica a la nueva vorágine de militantes que iba a ir a las casas de partido y eso no ocurrió pero no desaparecieron las resistencias no desaparecieron las resistencias los jóvenes están reconfigurando nuevas formas de participación nuevas formas de lucha que es un deber de nosotros también sistematizarlas ponernos en sintonía con ellas si queremos realmente decir que estamos trabajando desde las ciencias sociales desde la teoría crítica para la transformación y ahí por supuesto atrevernos a escribir las cosas que nadie quiere decir las cosas que son incómodas tenemos que promover que la investigación y los investigadores y las investigadoras trabajen sistematicen le den voz a los movimientos sociales en los trabajos de investigación no solo que los observen y analicen por ellos sino que los textos las investigaciones y los resultados de investigación muestren la voz viva de los movimientos sociales que es la gran deuda de la investigación en ciencias sociales en el presente y por supuesto esto pasa incluso por la forma como concebimos la evaluación de los grupos de trabajo yo comparto que hay que evaluar los grupos de trabajo tengo mis dudas sobre aspectos administrativos para reducirlos pero yo creo que la evaluación de los grupos de trabajo tiene que ver mucho con eso ¿cuántos están vinculados a procesos concretos de la cotidianidad de la lucha y de la vida? ¿cuántos de estos grupos de trabajo realmente están trabajando para transformar radicalmente las injusticias y las desigualdades que existen a lo largo del continente? y por supuesto dentro de esto y de la generación de ideas y la visibilización de las tensiones tiene que ver la propia capacidad de interlocución para generar políticas públicas porque al final no se trata de solo visibilizar movimientos sociales sino como estos movimientos sociales el pensamiento crítico y la teoría crítica formulan propuestas para gestión pública alternativas porque la disputa que hay en la calle no es una disputa en el vacío es disputa contra las políticas es planteando políticas alternativas y esa es la potencialidad de los movimientos sociales entonces bueno para ir cerrando al respecto solo me queda bueno un poco que nosotros también reflexionemos sobre cuál otra cultura evaluativa podemos desarrollar desde CLACSO desde el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales para poner en escena en lugares como las universidades hoy asediadas por el Banco Mundial y los rankings universitarios pero también incluso sobre el sistema educativo el sistema escolar con todo el tema de las pruebas PISA que son la muestra evidente de que es el mercado el que está queriendo orientar toda la producción de conocimiento en la región y para ello y con esto ya si cierro la tarea central es retomar el debate incluso fundacional de CLACSO que aquí se ha dicho más de una vez se ha dicho de manera reiterada y que se plantea como uno de los desafíos de cara a la próxima conferencia gracias bueno muchas gracias a todos y a todos creo que este diálogo este debate muestra la vigencia la solvencia del pensamiento crítico en el día de ayer perdimos un gran intelectual el compañero Samir Amir creo que precisamente lo que muestra acá este debate que el legado de Samir y de muchos intelectuales de América Latina del tercer mundo que dieron todo por reinterpretar en clave de transformación la realidad social está vigente hoy más que nunca así que bueno un saludo grande a todos los compañeros que nos ven de distintos lugares de América Latina y bueno y nuestro compromiso como comité directivo para seguir promoviendo el debate para seguir construyendo nuestra red de centros para seguir construyendo CLACSO muchas gracias aplausos aplausos Gracias.